está para el negocio, quítate de ahí, tú también, vienes como Jimmy, quítate que si te pegan ahí, pégate de la plancha, pégate que ella está para allá, que Joan la llamó, que Joan, ella está para el negocio, Joan la llamó, ya se fue ven también, creo que tiene el chulo, pregúntale a mí papi, una gente la está buscando ya me echó ahí fuera, eso, yo le pregunté Joan la gente, dice Joan, no, mamá, que qué es, yo lo dejó bueno, pues tiene como un meca arreglo de ese cable, después va, dije que se salió, salió de qué y lo jalaron, de una cabecita que lleva, lo jalaron y tú se la estabas poniendo ahí, de la cabecita niño, quítate de ahí, niño yo no veo a todos los muchachos pegados desde uno, así, que no se quieren despegar, que es lo que ustedes quieren ey, esa ropa jeje, tú sabes despegar, esa es la cabecita mamá cachulo, di una foto para ti, chulo jeje jeje, que tú sabes saber pegar ¿eh? tú le sabes pegar la cabecita a los cabos cuál cabecita a los cabos si tú le sabes pegar la cabecita a los cables de de que el hombre anda buscando ¿de internet? sí, yo se lo pegué, pero que él me quiere a mí venir con vaina como a J.T.A. y yo me diría, de 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 chale toalla de chale comprandole la papa en eso y y y y y y salía mucha, mucha, mucha semilla de auyama y digo yo chale, esta semilla de auyama la voy a coger, o usted la quiere, dice chale no, hombre, cójala, yo estoy rato de semilla jajajajajaja y a mí, y a una muchacha que había ahí comprando no le da una risa, y ahí mismo y eso fue risa, risa, risa risa, risa porque ya le he estado con eso no, hombre, cójala, llévenla que yo estoy rato de semilla jajajajajaja Tú a ver. No lo voy a dejar, ni lo voy a decir nada, que no se arriesguen ahí. Ah, acá, ¿por qué esta vaina...? En esa foto la tiré yo ayer. Y aparece media borrosa, no sé por qué. ¿Cuándo es que tú vas con Felicito? ¿Qué vas a comprar ahí? A comprar unos cage. Estos son los que son cage. Quítese de los pantalones. Quítese de los pantalones. Quítese de ahí, niño. Yo creo que ellos creen que hengue ahí. Como que hengue una mierda abeja pegándose tanto. El niño que vale, que el lado da mucho cuanto para atrás es que... Hay que a mí no le importa eso. Que no te da su puerto, que no te da su puerto. Yo lo voy a decir ahora, creo.